Y el del sonido del viento me parece que sí es parecido, ¿cómo es el del viento? O sea que sí te rías, no nomás te dices, sino que ya hay la tercera, hace como una función de ríos. Acuérdense del ruido del agua, que era... Cuando por fin ya me cayó la ficha y vi de lo que hablaba, me dio miedo evidentemente y dije, bueno, lo que me está proponiendo es un viaje personal, no es un viaje profesional, pero no puedo escapar de él porque habla de cosas interesantes, importantes, a mi juicio, para todos y porque a nivel profesional también exige una incursión en tantos temas, a tantos niveles, que es muy rico, es muy retador. Pero lo que yo sabía sobre todo es que la propuesta era escalar una gran montaña, donde iba a pasar por ratos difíciles, yo, Javier. Y aún así dije, vamos, vamos porque creo que me dejó. Como de alguien que sabe a dónde va y por dentro no saber ni puta idea, ¿no? Beautiful es la última película de Alejandro González Iñárritu, director de Amores Perros, 21 gramos o Babel, una obra coral en la que Javier Bardem es la punta de una pirámide que desciende a los bajos fondos de Barcelona, al infierno de las drogas, la prostitución, donde todo se compra y se vende, como el pasaje al más allá. Una miríada de buscavidas se mueve por las calles de una ciudad que en última instancia podría ser cualquiera. En la peli me llamo Equeme y estoy interpretando o interpreto vender la película con mis compañeros africanos en la calle y con Javier, Javier Bardem, que es mi proveedor y pues estoy también con mi mujer y mi niño, que se llama Samuel, con quien somos una familia aquí en España. Vivimos de unas condiciones muy difíciles en la peli. Mi personaje se llama Hai, que ha venido ilegalmente de China. Vemos en qué se ha convertido. Tiene una fábrica de bolsos, vende cedes piratas, gana mucho dinero y se ha vuelto muy duro. Biotiful trata acerca del periplo de un hombre desde que se entera que va a morir hasta el momento de su muerte. En ese periplo él trata de poner un poco de orden en su vida y tratar de despedirse de las personas que significan algo para él. Esto es una cosa que quiero que tengáis y que guardéis de vuestro padre. No sé, creo que la elección es importantísima, evidentemente. Siempre digo que en primer lugar he de reconocer y de agradecer que soy una persona afortunada que puedo elegir. En la mayoría de los casos el actor no puede elegir y tiene que hacer muchas cosas para vivir. Si puedes elegir, lo cual ya es una fortuna, intenta elegir bien, porque un buen personaje te va a dar el 50% de una buena interpretación. Es imposible hacer un buen trabajo con un personaje que no sea rico. Ni Marlon Brando. El mayor de los genios fue capaz de hacerlo. Y si no es capaz de hacer, ¿qué voy a hacer yo? Por su interpretación en Beautiful, Javier Barden ganaba la palma de plata al mejor actor en el último Festival de Cine de Cannes. El último de una retaíla de galardones que comenzó en 1995 con su Goya Mejor Actor Secundario por su papel en Días Contados de Imanol Uribe. ¿Te gustaría tener la prevención internacional con las banderas? Por supuesto, me gustaría, claro. Desde Madrid a Cannes, los últimos 15 años de Bardem han sido un paseillo constante. Como Reinaldo Arenas, el poeta homosexual cubano del director de Antes de que anochezca, Julian Snavel, consiguió la Copa Volpi en Venecia en el 2000. A time of revolution. Repetiría cuatro años después como Ramón San Pedro por Mar Adentro de Alejandro Amenaba. ¿Qué cosa es? ¿Ahí? ¿No ves? La muerte es mi amiga coma. ¿Y dónde está la coma ahí? En el 2008, la gran triada. BAFTA, sindicato de actores y Oscar por No es país para viejos de los hermanos Cohen. ¿Te dejo algún recado? Sí. Mamá, esto es para ti, esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde, esto es por los cómicos de España que han traído como tú la dignidad y el orgullo de nuestro oficio. En ese diálogo permanente que tengo con mi madre, yo me fui a ese Oscar una semana antes y me habían detectado un cáncer de color. Y entonces me iban a ingresar y cuando me dijo el médico, bueno, vamos a ingresarla porque tiene usted... Y dije, no, pero te dejo aquí las cosas por suerte, digo yo, me voy a poner un traje de lentejuelas, me voy a los Oscars y luego me cuentan ustedes a mí esta historia del cáncer. Y entonces yo andaba por aquella alfombra y yo le decía, madre, cómo ha cambiado la vida. Digo, porque fíjate, en aquella época, digo, a nadie le sumamos, ni se nos pasó por la cabeza a nadie que nadie fuera a los Oscars. Matilde Muñoz San Pedro, abuela materna de Javier Bardén, era la menor de tres hermanas dedicadas al teatro. Yo estaba trabajando aquí en Madrid con Matilde y interrumpió su trabajo porque tenía que asistir a su hija, a Pilar, que iba a dar a luz. Y vivían en Canarias y entonces tenía que irse a Canarias. Arturo Serrano, que era un monstruo, un empresario teatral, pues le dijo que sí, que muy bien, que fuese a atender a su hija. Y a la vuelta no le dio el trabajo. Yo, como venganza, aquella gira no la hice, que es la única gira que no he hecho en mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Quién? Acérquese, acérquese. ¿Qué ocurre? Mi sobrina. ¿Mi sobrino? Bella pareja. ¿La envidia a usted? ¿Por qué? Todos tenemos 25 años en el corazón. ¿Y qué modestia? Sí, señora, no me gusta presumir de edad. Ni a mí tampoco. Las damas como usted no tienen edad. ¿Eso es un caballero? Con toda la barba, sí, señora. Yo crecí en escenarios, viendo a mi madre estar nerviosísima, titilitando de nerviosismo. Y de pronto, dos minutos más tarde, entrar en el escenario y ser una reina, la reina Isabel. Y yo ser pequeño y decir cómo ha conseguido estar desde ahí hasta aquí. O sea, cómo lo ha hecho. Son cosas que se te van quedando. Mi madre, evidentemente, cuando yo empecé en esto de una forma profesional y en serio, solamente me dijo, bueno, intenta ganarte el sitio, ¿no? Intenta ganarte el lugar, intenta ganarte lo través del trabajo y del respeto hacia esta profesión. Cosa que la llevo a rajatabla. Déjame que te ayude. Déjame en paz. Vale, vale, te dejaré, te dejaré. Te dejaré si ves una foto mía. ¿Qué foto? Párate, párate, párate. Date la vuelta. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Ese soy yo. Bueno, pues ya te he visto. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? Eres un guardo. Una jamona. Me gustó mucho cuando se casaron que me mandaron un SMS porque yo a Javier le llamaba, o rodábamos en los Monegros, en Huesca, le llamaba el Brando Monegrero. Digo, tú eres el Brando Monegrero. Y a Penélope la perla de Monegrillo. Entonces me mandó un SMS díndome, la perla de Monegrillo y el Brando Monegrero se casan. Me hizo mucha ilusión. Pero yo estoy convencido que esa gran historia de amor que han culminado y que están viviendo empezó en jamón jamón por parte de Javier, sin duda. Javier Valdén es un actor comprometido que protesta y se manifiesta políticamente en su país. Evidentemente cuando tú te posicionas creas enemigos. Pero no me parece eso razón suficiente para no posicionarse con cosas que uno cree justas, que puede estar equivocado, pero bueno, es las que uno siente. Evidentemente cuando te posicionas una vez, tienen que te posiciones constantemente en todas las cosas. El mundo está hecho una mierda, desgraciadamente, para mucha gente. Hay muchísimas cosas que denunciar, muchísimas. Pero uno no es que elija las cosas con pinzas, sino que uno elige estar en un momento, en un sitio, porque la circunstancia ha saltado así. Es que Javier esto lo tiene todo aquí. O sea, tiene un almacén ahí dentro que es, que se le ve. O sea, él debe de trabajar hasta, debe de haber mucho trabajo detrás de todo eso, ¿no? Pero él tira del hilo sin, yo creo que debe de ser así, no sé, no lo sé, porque nunca he hablado con él y nunca hablaría de esto, ¿no? Pero lo que yo adivino, o sea, como espectadora, ¿no?, con un conocimiento de la profesión, es que él tiene una riqueza infinita dentro y que trabaja con todo lo que puede. Que transforma todo lo que tiene en la necesidad del momento, ¿no? Yo tengo una gran suerte también. Somos producto de la suerte. Terigas Luna decía que el éxito es 25% suerte, 25% trabajo duro, 25% ¿qué decía? Oportunidades, que es suerte. Ay, sí, y me falta un 25%, me va a matar. Pero claro, cuando tú conoces a un actor y le conoces sus trucos y le conoces sus defectos, sus cualidades, sus tal, lo ves en una película. Y Javier es tremendo, ¿eh? Me da el pego cada vez que hace una película, me logra meter en el personaje y esto que lo logro con alguien profesional como yo que lo conoce, es que realmente el tío se lo trabaja, ¿no? O sea, y eso está muy bien. Yo creo que eso es lo que le lleva al nivel que está él como actor. Yo creo que Javier hoy es uno de los actores más importantes del mundo de la interpretación, ¿no? Porque es bueno, porque hace los deberes, un tío fuerte y tiene suerte. Y además ahora está con Penélope, o sea, que eso seguro que ha aumentado todo. Bardem estrenará después de Beautiful la última película del director Terence Malick. Pronto nacerá su primer hijo. Tal vez otra adición a una larga saga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!